Integrantes de la línea de taxis rosas de Tijuana buscaron las cámaras de TV Azteca para dar a conocer una problemática de agresiones y amenazas que sufren por parte de choferes de taxis libres. Mencionan que estas denuncias ya se han realizado ante el Instituto de Movilidad Sustentable sin obtener una respuesta favorable. Yo entré en diciembre aquí a trabajar en los taxis por situaciones de que tenía una hija enferma de cáncer y pues así, gritos, insultos, diario, 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 o sea era una cosa muy fuerte. ¿Aún así sigues trabajando? Pues sí, por la necesidad, porque yo tengo que estar saliendo a hacer cosas de mi casa y como le digo, tengo una hija que también yo tengo que estar al pendiente en cualquier problema que ella tenga. Son situaciones muy fuertes. A mí me han dicho que no me pegan porque soy mujer, nomás me han dicho, y le digo pues bueno, y yo sí llegué a un momento de pensar, de decir dejar el taxi y salirme. Sí, nos han gritado muchas groserías, que somos viejas, que nos vayamos a la casa, que no tenemos nada que hacer ahí. Nos han insultado, que porque estamos gorditas nos ofenden también. Estamos formados esperando pasaje, vienen y nos lo quitan, se van riendo, se burlan. Vamos así, a buscar pasaje y van atrás de nosotros y se nos cierran para quitarnos el pasaje. Aquí específicamente son los temas de violencia, de violencia que se vive entre los mismos grupos de transporte, en este caso de nosotras las mujeres, y yo creo que la violencia no tiene género, porque también se unieron a nosotros compañeros que también se sienten vulnerados al andar circulando en las demarcaciones, porque estamos en las orillas de la zona este, en las áreas pues yo creo que con más problemática de seguridad. Al contactar a representantes del Instituto de Movilidad, indicaron que no pueden actuar, ya que no han sido testigos de agresiones físicas o verbales hacia las taxistas mujeres de la línea rosa. Ellas manifiestan que hay un gremio de taxis que otorga el servicio dentro de esa plaza, que son taxis libres, pero tienen la facultad de poder otorgar un servicio en la plaza, siempre y cuando les otorgue la anuencia el representante legal de la misma. Lo que nos comenta es que hay una disputa muchas veces por el pasaje, por un lado, y que han sido víctimas de agresiones verbales por parte de los taxis libres que se encuentran otorgando el servicio. Recomiendan denunciar agresiones ante la Fiscalía General del Estado, ya que de haber evidencias de dichas faltas, el IMSS podría sancionar y hasta cancelar permisos de servicio de transporte a los denunciados. Con imágenes de Ernesto Macías, Claudia López Hernández, Fuerza Informativa Azteca.